¿Ya estás grabando, Iyota? Deja el escudo abajo, deja ¡No! 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 ¡No es el escudo abajo! ¡No! Una, dos, tres ¡No! ¡Ah! ¡Lo mató! ¿Quién? ¡Venga, venga, venga! ¡No me dejen! ¡Sin misión! ¡No me dejen! Ya tengo escopeta, ya tengo escopeta, ya tengo escopeta ¡Ah! ¡Yo creí que me iba a matar el esclavo! ¡No! ¡Agárrala tú, Álvaro! ¡Maten, maten! ¡Qué rey! ¡Ey, ey! ¿Lo mato? Porque si la disparan nos va a faltar ¡Dale, dale, dale! ¡Sorry, joven! ¡Ahorita no! ¡Ahí hay dos! ¡Una bomba! ¡Y ahí está! ¡Dispare! ¡Nunca salen por ahí! ¡Ya lo que se quede en el ant nunca se quede ¡A ver! Voy a agarrar bombas ¡Ajá! ¡Ya déjame a mí también! ¡Agarra tú también, si quieres! ¡Cuidado! 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 ¡Uh! ¡Si les bajó con las... ¡A mí, pero no importa! ¡A ver! ¡Déjale ahí! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Arriba no se nos quedaron bombas! ¡Arriba no se nos quedaron bombas! ¡Arriba no se nos quedaron bombas! ¡No! ¡No! ¡Fíjate esto! ¿Está para arriba? ¡No! ¡A ver! ¡Les toca a ustedes! ¡A estos idiotas! ¡Vente ahorita! ¡Nomás cada uno! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Jajaja! Espérate! ¿Quién tiene un corazón? ¡Yo traigo dos! ¡Yo traigo uno! ¡Yo traigo dos! ¡Agarra del tubo! ¡Negro! ¡Aquí está! ¡Lo pueden pagar en 50 mil! ¡O bueno! Creo que ya se dieron cuenta ¡Gracias! ¡A ver! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Ay! 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 ¡Aquí estamos un hoyo! ¡Aquí estamos un hoyo! ¡Aquí estamos un hoyo! Ya están muertos, ¿no? Creo que si, que desvises un disparo ¡Agarra el diepa! ¡Voy a caer y disparar! Que llegue a ver el diepa porque tiene la letra ¡Agá ya! ¡Aquí voy a hacer otro yo! ¡Ah! ¡Aquí voy a hacer otro! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Para irnos por aquí! ¡Ayúna la! ¡No! ¡Ahhhh! ¡No! Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete Ya cortale estúpido